... Desde la Secretaría de Gobierno, queremos en primer lugar dar la bienvenida a todos los que nos hayan querido acompañar en este acto, que además es, y así lo comodan, en los tramos, un tema de suma importancia para todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Israel. En este caso venimos a hablar de la agenda 21 local de Israel, que vuelve a convocar, y con un importante éxito, de lo cual además todos nos alegramos, un nuevo pueblo ciudadano para presentar su diagnóstico técnico-social. En esta primera fase de diagnóstico de adopción de la agenda 21 local, hemos reivindicionado sobre cómo vemos la ciudad de Israel. Se han celebrado 14 encuentros, a los que vosotros habéis asistido, en diferentes barrios, en diferentes lugares de la ciudad, y encuentros donde los vecinos, donde las vecinas de nosotros habéis identificado y expresado los problemas que tiene Israel, y las consecuencias para la misma, para la ciudad, y para las que lo habita. Para aportar sus problemas tenemos que profundizar en las causas de los problemas detectados, y no podemos quedarnos en las consecuencias, en los efectos. Pues quería subrayar la vulnerabilidad que tiene esta actividad, y la enorme mayoría que me da nuestra presencia de aquí, que además ha sido una compañía de distintas autoridades, entre ellas la delegada de Economía, de la Consejería, en la provincia de Israel, la compañía de distintos concejales, están las empresas que han venido incorporando con la agenda 21, tanto en los botes y en los primeros momentos, a las propias de la propia Universidad de Israel, o como de la red CIMAN, también de la institución especial, desde la Consejería de Ambiente, donde se ha quedado, de las necesidades reales que tienen que ver con la agenda 21, y en ese sentido yo sí quiero agradecer a vuestra asistencia a las necesidades asociaciones, colectivos, personales y individuales, que han hecho posible que hayan terminado una fase de la agenda 21. Bueno, pues la agenda 21 consiste en hacer un plan estratégico de la ciudad de Jaén, contando con la participación ciudadana y teniendo como eje principal el medio ambiente. Es decir, es planificar cómo va a ser Jaén en los próximos años, teniendo en cuenta que respetemos nuestro medio ambiente. Y para poder participar, pues de cualquier manera, llamándonos, dirigiéndose a nosotros, a través de la página web del ayuntamiento, estamos celebrando numerosas meses de trabajo, foros de discusión y debate, como el que estamos hoy aquí presentes, para poder hablar cómo es la ciudad de Jaén, qué problemas tiene y cómo lo podemos mejorar. Ha habido 386 respuestas diferentes, casi todas son muy coherentes, no te puedo decir que haya habido alguna especialmente disparatada, pero sí, casi mucha gente suele coincidir en el tema de la heces de los perros, las cañarrutas de los perros, que la gente quiere que se limpie, que se limpie o incluso que se multe a los que están dejando las cañarrutas de perros. Entonces, que a lo mejor tarde temprano tenemos que hacer.